Hace tiempo que mi vida no tiene valor, es porque tú decidiste seguir con otro amor En tus noches te rogué, de rodillas te pedí, que regreses a mi vida para amarnos otra vez Mi gran amor y tu triste alma Esto no es Cosa Pasajera Es el estilo musical de Cristian Raúl Acupación Sopla Eres falsa y mentirosa, no vales la pena, eres linda y bonita, traicionera Una estúpida, ingreída, eso eres tú, así te quedarás para siempre No sabes querer, mucho menos amar, solo sabes jugar con mi corazón No sabes querer, mucho menos amar, solo sabes jugar con mi corazón Solo sabes jugar con mi corazón Muchas gracias Más bonita 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 No sabes querer, mucho menos amar Solo sabes jugar con mi corazón Solo sabes jugar con mi corazón Porque sabemos cómo ganar tu corazón Cris a Raúl ¡Actuación! ¡Sombra! ¡Vuelve, vuelve! Trajeballos Suena Trajeballos Gracias.